Para mí, ¿cómo puedes involucrar al presidente en tres actos de narcotráfico, en tres campañas distintas, cuando lo investigaste por año? Me parece que, no me parece, mira, voy a decir, es claro que en algún momento, dos mil, tengo las fechas concretas, dos mil nueve, dos mil diez, crearon en Anabel a un monstruo. La verdad es esa, en Anabel, en a Loret de Mola, en López Dórica, en Raimundo Rivapalacio, crearon a un monstruo. Y ese monstruo se alimentaba de información de la DEA. Ese monstruo nunca, nunca cuestionó a la DEA. Nunca cuestionaron que esa DEA, por ejemplo, en México estaba inmersa de corrupción, que la dan a conocer hasta dos mil veintidós. Y esa DEA es la que acusa, filtra documentos. Uno puede cobrar o no, pero puede estar al servicio de alguien, consciente o inconscientemente. Y si es consciente es grave, si es inconsciente es grave. Lo hemos dicho aquí, la DEA, a partir de los ochenta, ochenta y cinco, ochenta y nueve, que ya hay pruebas, hay evidencia sustentable, se convirtió en un organismo de inteligencia.